Allí iba con su modito que tiene el Juan tan radiculo Allí iba No nos dijo adonde, específicamente a algún lugar O donde ¿Y por qué no nos dicen cabal donde lo vea pues? Tampoco me frenen a Carmen, es cierto que es así pero no para tanto ¿Qué culpa tiene de eso? Pero eso, como él es delgadito pues se ha buscado gorditas para que le demos calor Ay, ¿qué dicen esos bichos iguales son? Hablan Es que la envidia los mata ahora que Carmelito piensa Y por eso es que están ellos así Ellos, es que la envidia los mata, ellos son todos delgados ¿Dónde podrá estar Carmelo? Eso me pregunto ¿Por dónde? Bueno, no hubiera dicho que quiera más o menos por dónde estaba A ver por dónde estaba, solo allí, entonces fue allí A ver dónde estaba Y es tarde Y es tarde, ya se acerca la boda y nosotros aquí todos despeinados Ay, ¿hasta dónde habrá ido Carmelo a comprar los regalos? Pero ahora a mí me traiga uno mejor Ay, ya, pues a mí me lo va a traer mejor que a vos A mí me lo va a traer uno mejor Ah, sí, claro, cómo no Claro que sí Ay, yo soy la envidiosa, pues Yo soy... Yo soy... Yo soy Carmelo que va a traer un buen regalo a mí, pues también Claro Claro que me va a traer un buen regalo ¿Qué veremos? ¿Qué veremos? En el cabo De hecho, me diste el fin de bollo al buen regalo Ahora, ¿cómo te dice que Carmelo está conmigo o anda bailando? Ajá, eso es lo que vos decís Ah, no Eso es lo que vos decís Ah, sí Hasta hicimos unos pasitos ahí en los que vos te fuiste, ajá Yo no necesito andar haciendo pasos antes de salir para... Allá le voy a demostrar lo que puede bailar Sí, pobrecito, ya me imagino Allá se le voy a demostrar cómo puede bailar Ya me imagino cómo va a bailar Al suelo lo vas a tirar, pobre Ay, papá, es que te molestó que Carmelo no quiere más a mí Ay, eso es lo que tú dices Ay, no te molestas No te molestas Carmelo me quiere más a mí Ay, es lo que tú dices Ay, que la envidia te más Sí A mí meterme la envidia Ay, Dios Mira esa vez, al fin y al cabo lo que nos importa es dónde está Carmelo Ay Esa es una pregunta, ¿dónde está Carmelo? Vaya, deja la envidia que tenés para otro lado Sí, claro ¿A dónde? Pues si de la hora que está Salió, ya tiene que estar en la casa, sí, hombre Sí, la verdad sí Nosotros aquí somos tontos Pero yo aquí nos vamos a alzar Porque Juan no nos especificó No nos especificó a dónde podía ir Mira, vos allá se está moviendo allá Allá Ay, arriba, poquita Bueno, en esta cosa de montañas así Son animales Los coyotes Es la hora de mediodía Los coyotes vienen a cazar las gallinas que andan hacia aquí en los potreos Sí, son animales que no van peligrosos Bien, si no te metes con ellas, no Si vos los acaricias también, mancito Que ellos buscan gallinas No buscan chumpas, buscan gallinas Y así que no te preocupes con buena peligra, solo ellos gallinas buscan Nos bajolotan Así que, ajá, por eso, eso puede hacer Ya podemos hablar Ya Como Capri, ¿por qué a mí? No, que conmigo muy, muy, pues Un animalito así le tiene miedo Peores animales de vista, no le estoy teniendo miedo Yo espero que lo toque a ellos Me voy a reír Se trajo las pijamas No, no lo puedes decir Deja no te reír, así vamos Un animal no Un animal, ¿no? Ah, pues no Esos no pueden ser coyotes Es que mira como ya se mueven mucho Esos son, este, como es que Esos son Cuzucos Ellos Y eso también hay Ellos en cuevas viven Y ellos jalan montesitos para hacer sus niditas Cuando ya van a parir a Cuzucas ¿Segura? Que no son coyotes No, no, no Ya vi el movimiento de ellos Como yo aquí en el campo, pues Yo no soy bestia Ay, ¿quién te ha visto? Sí, ajá, sigamos Porque yo aquí en el campo Yo conozco los animalitos ¿Segura que los tengo? Sí, no Si alguna Cuzucas quiere parir El Cuzucos le está haciendo el nido Para que tenga los animalitos Es que es movimiento Es que a mí me da miedo Es que a mí me da miedo llegar ahí Pues sí Ajá, ahí sí Esos animalitos Esos son Es que miren como mueven Cómo mueven Cómo jalan los macachitos No, este Sí, es que esos son Ah, fuera coyotes Ya el ruido Pues nosotros vamos haciendo Ya hubieran salido a ver Hay animalitos ¿Qué dice? A Cuzucos ¿Cómo es que están viendo? ¿Cómo va a ver? Vamos Nos tuvieron una gorruda Y en el campo eso hay Ah, sí, claro, obvio Vieron, mira A ver, una hormiguita Mira, oíme, ve Bruja Yo voy a estar con el pelo suelto Ah, si sigamos Ah, qué hora El sombrero de Carmelo Es el que está allá Mira No vaya a estar ahí Carmelo No vaya a estar ahí Este es el sombrero de Carmelo No vaya a estar ahí Sinvergüenza Ahí Carmelo Nada Algo otro que me parece Mira Alguien El sombrero ¿Qué hará el sombrero de Carmelo ahí? ¿Qué crees que hace? Ay, qué crees que va a estar haciendo ahí ¿Qué crees que hace? Ay, que no vaya a salir Carmelo con una sorpresa ¿O será que le dieron ganar tira? ¿Para? Pues sí, ¿por qué? Para que vaya al monte ¿Para que se ha ido su colar bien ahí en el monte? Ay, hay que crees que no miren ¿Para que no? ¿Aquí a la orillita hubiera podido? Para que les discretan su necesidad ¿Tampa? ¿Será que es que no es necesidad de Carmelo? ¿Pero? En el campo se acostumbran a veces las personas Cuando andan en apuros Porque si el sombrero de Leje Eso sí nos costa ¿Por qué es el sombrero de Leje? Porque conozca la charra de Carmelo La duda ve que yo voy a ir a ver Vamos Espera, vamos Ah, ¿y qué crees? Que no me voy a quedar con las dudas ¿Y será que si viene un solo montear Y se le dio el sombrero y está ahí? Se lo llevo Se lo llevo Oye, ¿qué es la marengue? Le vamos a asustar No, pero yo estoy como viendo mirar los palos Ay, esto está muy bien Y es que se mueven los marcos Es que sí Pero, mira, pues se mueve muy fuerte porque se hace una paredita de Kuzu Mira, mira Ah, pues y el sombrero Mira que ha venido a arrastrar Kuzu que tiene una palma en tierra, ¿verdad? Mira Y el sombrero de Carmelo que hace algo Eso es lo que yo me pregunto, ¿la van a olvidar? Pero, ¿y por qué se está moviendo? Tal vez iría apurado porque, bueno, nos teníamos que esperar a Ayana para irnos a la boda Mira como se mueve Mira, pero no, Kuzu, mira, mucho más Mucho más No, Kuzu, Kuzu No molestes, mira Mira, como que Mira, 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 mira Ay, una mujer es tabú Mira 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 Camisa rosa, igualita Ay, ese Carmelo ¿Quién será? ¡Miradse! Ay, qué bonito Ay, qué bonito Mira el par de Kuzu No, Kuzu Con esto Mira Qué barbaridad Que no te dio vergüenza Vamos, no veníamos Eso Qué mujercita mas Qué valor Mira el monte Te busca No te da vergüenza Que ni siquiera ¿Por qué? Ay, porque todavía tienes cara de preguntar No te sentías así ¿Por qué? Pregunta ¿Por qué? Mira de dónde viene la moto Pero no Pero no Pero aquí Vaya con la foto Vaya con la foto Ay, eso, querido Ay, pero tu primera vez aquí en el Montarral, mija Ay, no quiero ¿Qué es? Bueno, perdón Tu primera vez no creo No, eso sí a la vista de nota Eso sí a la vista de nota No es tu primera vez ¿No? Venga, venga, venga Venga Yo gracias a Dios Tengo garro No, no, no 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 que no nos quiere fue el carmelo que es carmelo? yo le llamo a venir y por que se anda rebalando con esta clase de mujer carmelo? pero yo a la casa ya iba a llegar a la casa el regalo le va a llevar buen regalo le va a llevar que regalo? mira que asco el mal olor que mal olor es buen regalo le va a llevar? que es? que es? carmelo no he usado la camisa para no mi amor no carmelo que asco que picazón que picazón que picazón no deja ahí se me pudren las manos al salir de callejera y alzada ofrecida y alzada ay regalo pues nosotros si porque nosotros somos mujeres de hogar ah y no te rías porque es una vergüenza que salgas del monte amigo que te despierta me da igual carmelito carmelito pero porque hizo eso? si no mi amor eso siempre pasa en tribunos de barroa lo que yo le pregunte lo que yo le pregunte por que hace eso pues carmelo si que no nos quiere a ver que las amo es que estamos hablando con ellos por eso no son suficientes mujeres para ellos por eso busca afuera porque ustedes mis parejas lo que pase pero nosotros nos llevó a ahogar no nos ha venido a meter al monte como mujeres de las calles no carmelo yo solo le pregunte demasiado porque revolcándose en el monte dios se llama grandeza eso es lo mas bajo bajo que orgullo estar en el monte estas son las mujeres que jamás se han visto en el planeta que se sientan por ellas yo la verdad lo amo y todo pero eso que hay esto carmelito no carmelo yo también lo quiero muchísimo pero imagina revolcándose pero entonces me quiero con un brazo ay si carmelo pero no ay que orgullo no que orgullo bravo mi hija bravo te he hecho porras gracias o te he hecho una lejilla por ahí para que se te desenteste la que se siente alzada ella porque le toque en el monte que orgullo estas mujeres no hay en el planeta son únicas que se pueden encontrar este monte no tendrá algo que la pueda no carmelito no sé por qué para el monte porque no la pido sacar al pueblo si quiere ah pues si usted se va enterrada en la casa ah pues para que se desmortar de una mujer decente en la casa ese es un orgullo ser mujer de hogar que andar de ofrecida en el monte yo me siento orgullosa de ser mujer de hogar si carmelito ay que orgullo es que es lo carmelito ay carmelito yo me siento contenta que le toque en el monte imagina por eso que mal olor echa señas en serio no te molesto así como que siquiera hubiera puesto algo no mi amor no no carmelo pero que mal olor echa usted señas que no es que la limón es que claro que esta mujer le ha despedido mal olor carmelito si esta mujer apesta y espérenme y ya voy a venir y usted no sabe ni con usted carmelo no sabe con que clase de mujer imagina que hasta mal olor se llega por favor carmelito se vea fijado carmelito el que tiene que ir a darse un buen baño si hay que desinfectarlo bien porque se le han pegado las si lo hace con carmelo no lo va a hacer con cualquier hombre que la traiga el chaval no como te digo tal vez es la primera vez yo que le encanta el charral por lo que se ve le encanta el mueble le encantan las camas bueno estos eran como 10 colchones porque puño a dios si ya hay bastante ahora yo no salgo tan bajo hija soy mujer mayor pero no pues tiene razón son mayores ya pasan de moda para carmelia somos mujeres de hogar imagínate como esta ya de ofrecida ay como cuando te cuando venga cuando venga a tenerlo cuando venga a tener nuestra querida nombre ya va a estar solo ella cree que lo hace por amor cree que el monte la traje por lo menos lo que iba a gastar en el motel se lo va a dar ahí poquito porque vaya mañana que sea que pate para el jabón tiene razón se le entiende se le entiende tiene razón si lo que le iba a dar para pagar mejor se lo da a ella porque por el traje los punten pero mi amor no si yo se que va completo pero va lleno es que ahorita si carmen que mal olores que echa ahorita si carmelo tiene que darse un baño bien buen baño para que se le quiten mirame en serio bueno amiga 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 que apesta no se ese olor de donde lo despides porque nunca te lo dio a donde le das uso te despides el olor el almuerzo como a ver que está ahí abajo y porque ni siquiera lo lave esconder lejos no que aquí en el mismo lugar de nosotros luego si la escondió pero en el monte no pero allá mas allá no se sabe verdad como que cambia carmelo imagínese imagínese el tufo que le ha dejado eso si carmelo no carmelo demasiado porque llenen tanto porque es lo que estamos haciendo demasiado la pregunta es que estamos así si yo tengo un leído que ver con él pero vos te resalta como que demasiado sabe que infección no si carmelito espera carmelito hay que irlo a bañar hay que irlo a bañar carmelito por eso queda mas yerion si lo agarra ella vamos 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 carmelito pero fíjense que al final esta es la que lleve usted no vamos a ir a la boda vaya pues esta bien vamos así de todos modos si hay que ir a la boda no hay la que lleve la que despide el tubo es esta porque es la que tira mas olor acá si hay que ir a la boda si hay que ir a la boda entonces un sobrecadurno mas de la bañar porque demasiado imagina que llega cuando los novios corpias y no solo nosotros nos penetra esto llegamos a los novios entonces ya vamos a ir cuatro por eso pero que van a la bañar si quiera yo decía tres y somos cuatro porque yo como que me salía va a caer una de ellas de allí pero anda desinfectante imagínate cuando estén todos los invitados si vamos a ir entonces por eso mande a bañarla si quiera yo allá le dije que regalo pero la misma también y yo que un sobrecadurno vaya esta bueno carmen esta bien pero mande esta que vaya a bañarse que vaya a bañarse vaya a bañarse la pista y vamos y soy con esta usted nada mas con esta no es que vamos a ir los cuatro entonces me tiene que esperar si la voy a esperar la voy a esperar gracias a dios ya estamos bañaditas si que se va a dejar en el miren hasta lo que le no 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 Gracias.